La selección argentina se juega una parada clave de vistas a la clasificación a la segunda ronda de la Copa. El proyecto que le diera Sergio Batista depende de cómo cierre su participación en el grupo A de la Copa, cuando enfrente a la envalentonada Costa Rica de la Volpe, que selló un merecido triunfo frente a Bolivia y que se anima a su leer con la Sani. Con el panorama de puntos que presenta la zona, Argentina está obligada a ganar o ganar cuando salga a la cancha en el Estadio Mario Alberto Quentes de la Ciudad de Córdoba. Por su parte, Costa Rica no tiene nada que perder y sí, todo por ganar. Habrá que ponerle un ojo encima a Joel Campbell, un juvenil de 18 años que asistió en un gol y marcó otro frente a los bolivianos. Lo cierto es que con un empate Costa Rica logrará la clasificación y dejará muy comprometida a Argentina. La selección argentina necesita un buen resultado para recuperarse del poble nivel y el agucheo recibido al final del partido del miércoles. Ojalá Messi y compañía se reencuentren con la gente y con el buen fútbol que son capaces de elaborar.